Buenos días, bienvenidos a esta entrega de Pinacos Presidencia Municipal Congregación Mariana Trinitaria La Congregación Mariana Trinitaria es una institución privada no lucrativa Es una institución de asistencia social sin fines políticos El programa está abierto todo el año No tiene vigencia En el municipio hemos llevado la firma de convenio de colaboración En beneficio de las familias de nuestro querido Pénjamo Esta mañana, en este evento, nos acompaña nuestro presidente municipal El doctor Juan José García López Buenos días a todos, buenos días Nos acompaña también el tesorero municipal, el contador público, José Martínez Felipe Se encuentra con nosotros la ciudadana María de los Ángeles Pérez Méndez Enlace de la Congregación Mariana Trinitaria y directora del LIF municipal Nos acompaña la oficial mayor, la contadora público, Inés Olivo Macías Vamos a invitar a la directora del LIF municipal para que nos platique los objetivos de este programa Buenos días Este es uno de los materiales que convenimos con la Congregación Mariana Trinitaria Sin embargo, también tenemos cemento, mortero, láminas de tirocemento y calentadores solares La bondad de este programa es que no necesitan ser personas que estén en las zonas más vulnerables como de alta prioridad En este programa estamos atendiendo a todas las personas que acuden al LIF Claro que tienen un costo para el ciudadano Bueno, si se fijan en mi cara, Tinaco va a decir que prohibida su venta Si prohibida que yo la venda a como lo venden en la ferretera Que su precio más o menos es sobre 2.550 pesos Lo que hicieron el día de hoy, pero que como tuvo un liger aumento Este, no va a costar eso ya en la ferretera, va a costar más En este caso, el apoyo fue tripartita Una parte de la Congregación Mariana Trinitaria con quien el doctor, ocupado y preocupado Porque los ciudadanos tengan la mejor calidad de vida Se hizo un convenio En otra parte, pues la están pagando ustedes, como ya lo saben Y en la otra parte, la está pagando la tesorería Presidencia Municipal Pero siempre tenemos el programa abierto para todos ustedes Lo único que tienen que llevar es la copia de la policía del lector Comprobante de domicilio de la CUN Y ahí los atendemos con mucho gusto Gracias Agradecemos la explicación de la directora del DIF Municipal A continuación, tendremos la participación de Eric Javier Vargas Representante de Beneficiarios de la Colonia Presidentes Buenos días, antes que nada agradecerle aquí al doctor San José A la señora María de los Ángeles Al contador y a la oficial mayor ¿Por qué? Porque hoy podemos tener más beneficios en nuestras colonias No nada más aquí en la Colonia de los Presidentes, sino en todo Pénjamo Vamos a poder almacenar ese líquido que hemos visto que sí Sí nos hace bastante falta Que realmente lo requerimos Por eso es este apoyo Para poder seguir creciendo Manteniendo ese líquido dentro de nuestros hogares Es lo que buscamos seguir Mejorando la calidad de vida de cada ciudadano y de cada colono Por eso les invito a que les den unas gracias Por este apoyo que nos han brindado Y que nos van a seguir brindando A lo largo de esta gran administración Agradecemos las palabras de Eric Javier Vargas Escuchemos a continuación El mensaje de nuestro presidente municipal El doctor Juan José García López Buenos días a todos Aquí en la Colonia con Eric Que hacíamos aquí en la Colonia de los Presidentes Una reunión que hacíamos Surge la necesidad De atenderlos a todos ustedes Y hoy pues es reconocerles a ustedes Porque este es un programa Que está basado en la confianza Y ustedes Nos tuvieron confianza Porque nos depositaron su dinero Acuérdense este Como ya bien lo decía la señora Ahorita este tinaco trae tres aportaciones Una parte que es de María la Trinitaria La congregación La otra parte de ustedes los beneficiarios Y un componente de presidencia municipal Para que tenga el costo que a ustedes Les está saliendo el tinaco Pero los primeros que tuvieron la confianza Fueron ustedes Porque hace tiempo Ustedes nos dieron su dinero por adelantar Esto fue distinto Como cuando se va a la ferretería Pago el dinero y me llevo el tanque ¿No? No, hoy Ustedes primero nos dieron el dinero Y después les entregamos nosotros los tinacos Es un programa que está basado precisamente en eso En la confianza Ustedes confiaron Nosotros en la administración Nos confiaron Nos dieron su dinero Y hoy están recibiendo ustedes ese producto Bueno, pues hay que reconocerles también a ustedes Pues las dos cosas Primero agradecerles la confianza Decirles gracias Por tenernos confianza Y segundo Reconocerles también el esfuerzo que hicieron Porque no solo les hace falta No solo hace falta 100 tinacos aquí en la colonia No, no solo hacen falta mucho más Tinacos Pero a lo mejor los otros ciudadanos Bueno, pues no hicieron ese esfuerzo que ustedes hicieron De decir, aquí está el dinero para adquirir y atender esa necesidad Que tanta falta Les hacía o nos hace a todos, ¿verdad? Y esa necesidad que tenemos en el día de hoy Pues es gracias a que ustedes están haciendo un esfuerzo Están dejando de comprar algo para atender esa necesidad que ustedes tienen Bueno, pues debemos de reconocerles ese esfuerzo Decirles que gracias a ciudadanos como ustedes Bueno, pues vamos avanzando Y en atender las necesidades Cuando el ciudadano coopera, participa Pues es más fácil avanzar Que cuando el ciudadano espera a que se lo llevemos ahí a su casa Y sin ningún costo Bueno, pues invitarlos ahora A hoy ya tienen ustedes el Tinaco Ustedes saben que tenemos un programa de termosolares No vino por aquí Humberto Tenemos un programa de termosolares aquí en el municipio El día de hoy Y estamos a unos días de arrancar el programa de termosolares Si ustedes ya tienen el Tinaco ¿Qué tienen que tener ahora? Levantar esa base A un metro, un metro veinte Levantarla Tener el baño Usted ya ha terminado con regadera Inscribirse en desarrollo social Y con mucho gusto Nos atendemos también ahí En el programa de termosolar Ustedes saben que cada que se coloca un termosolar Aquella familia Pues deja de consumir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!